...que falta por sanir, aquí la tienen, tenía 26.800, tiene que hacer también un buen ejercicio en medicina esta niuta, ojo que en la otra final quedó cuarta y consiguió por encima de 27, así que no me fiarían yo mucho y que disfrute de momento estos dos minutos y pico Silvia Miteva de esa posición de medalla, porque a lo mejor esta es la última gimnasta y le puede arrebatar esa medalla. ¡Suscríbete al canal! 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 ...por 50 centésimas, 27,150 tenía mi Silvia Miteva, 27,025 ya ha sido la nota de la dificultad, no tanto la artística como la ejecución que han sido inferiores.